¿Por qué te quiero en 65 palabras? Te quiero porque creo que entiendes como soy. Te quiero porque a ti te puedo contar lo que a nadie le puedo contar. Porque siento que mi vida a tu lado cobrará sentido y dejará estar vacía. Te quiero porque me preguntaste qué edad tenía cuando se murió mi padre. Y eso nunca nadie me lo había preguntado jamás. Te quiero tanto que me gustaría... ¿Qué te gustaría? Eso no lo he podido escribir. Se me agotaron las 65 palabras. Era un poco. Sí, son pocas. ¿Por qué se suicidó, Albert? ¿Qué? Es algo que te quería preguntar el día que te vine al sanatorio, pero no me atreví. Quería fingir normalidad. Albert se suicidó por un desamor. Le encantaba una chica. Ella le hizo caso un tiempo y luego lo dejó. Él no pudo soportar dejar de ser su ragacho. ¿Su qué? Ragacho. Ella le llamaba ragacho. Y él no quería dejar de serlo. Fue una novia mía. ¿Quién? La chica que le llamaba ragacho. Yo tuve una novia que me llamaba así. Bueno, puede que no sea la misma. Lo es. Lo sé. Mira, te pareció una locura, pero tu hermano y yo, de alguna manera, teníamos algo en común. Carmen también fue exnovia mía. Ya lo sabía. ¿Ya lo sabía? Sí. Me lo dijo Carmen. ¿Sabes qué fue lo peor de la muerte de Alberto? No poder despedirse. No poder despedirse. Ay, me paso igual con mi padre. Pero, ¿te parecerá extraño? El haberte conocido hoy ha sido como poder despedirse de él. Eres muy Albert. La verdad, si no te hubiera conocido hoy, después del tanatorio, me hubiera derrumbado al instante. Derrumbado durante años. Me hubiera gustado haberte dicho antes, pero no me atrevía. ¿Sabes qué me gustaría a mí? ¿Sabes lo que no te he escrito? Me gustaría ver girar la lavadora contigo. Te juro que nunca he visto girar la lavadora con una chica. Nunca quería a nadie como te quiero a ti. Y sí, es el gran momento. Te quiero tanto que... Quiero estar a tu lado siempre. No quiero perder nada de lo que siento por ti. Nada de lo que siento. Ni un poco. ¿Quieres sentarte en un taburete y vigilar la lavadora? Sí. ¿Quieres? 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 ¿Tendrás lavadora? Sí, tengo. Además, he puesto hace poco tu camiseta a lavar. Te quería quitar tu lado. Sí. Sí. Gracias.